Bueno, vamos a hablar ahora con una señora extraordinaria. Ella es también propietaria de un restaurante en Puerto Banu de muchos años, restaurante Gol, oro, 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 es que le demoro, así es ella, toda oro, belleza. Y también patrocinadora de este evento, porque ella también apuesta por el arte y nosotros queríamos también saber un poco cómo llega, cómo conoce al artista y cómo apuesta por la cultura. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros en Italia tenemos mucho la cultura y todo lo que es arte, porque nacimos en una ciudad muy antigua, con tanta cultura. Este pittor lo he conocido muchísimos años atrás en Milano, en abril donde todavía tenía el equipo que tenía la galería. Y lo he siempre seguido en todas las pasajes de la vida, con todas las ferias, las exposiciones, las maestras. Scusa, disculpa el mío español, con todas las maestras que hace en todo el mundo. Y me gusta mucho el suyo tipo de pittura, un poco pasoide, ¿no? En italiano hablo siempre algo. En Italia es muy conocida. Sí, 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 es muy famoso, muy famoso en Italia, en Alemania, en Francia, en muchos sitios. Y estoy muy contenta que aquí ha hecho una gran muestra como esta. Bueno, realmente también tú eres un artista, porque hemos visto como cocina tus platos, que realmente es un arte la gastronomía, ¿no? Entonces combina muy bien este espacio, ¿no? Sí, sí, muy bien. Lo que son los cuadros con tu arte. Son fantásticos, fantásticos y todo. Muchísimas gracias. Gracias, vecina. Que está elegantísima. Gracias. Gracias. Gracias.